Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liz y el día de hoy voy a hacer el tag de las 50 cosas sobre mí para que me conozcas un poco mejor. Y también te voy a dejar una introducción al canal al final de este video para que más o menos tengas una idea, así que vamos a empezar. Mi nombre completo es Lizette Coca-Zero. Me gusta cocinar. Mi banda favorita es Foster the People. Me encanta el incienso. Me es muy, pero muy difícil concentrarme. Siempre me quedo en la baba viendo mil cosas y creando historias. Y nunca me puedo concentrar. Tengo tres perros. Estudio el biomagnetismo, por lo que me lleva al siguiente punto, que soy facilitadora, terapeuta holística. Terapeuta holística me suena todavía muy avanzado. Sigo estudiando. Sí, ya he dado terapias, pero me sigo preparando porque definitivamente en estos temas nunca dejas de aprender. Específicamente en esto. No, me gustan los chícharos. Odio sentir las sábanas con mis pies. O sea, no puedo estar descansa en una cama y como que sumergirme en cobijas porque sentir como la sábana o la colcha no se me pone muy de malas. Me encanta ver series en Netflix. Me he consumido medio Netflix en series. Es fabuloso. Me hace feliz. Consume mi vida. Salí en un video de Scream Out. No me gusta hablar por teléfono. Y no porque sea una hormona o lo que sea. Es que de verdad me da pena ser tan sorda y no escuchar y preguntar a cada rato como, ¿qué? Manda. Lo que más he durado en un trabajo ha sido seis horas. Me choca que me hayan que hacer. Me encanta escuchar música. Siempre estoy escuchando música. No me gusta cómo suena el tenedor. O bueno, no el tenedor específicamente. O sea, como los cubiertos de metal con los dientes. Ese contacto como en... Amo estar en la naturaleza. Ya me hace playa, desierto, bosque, agua, mar. Quiero ser vegetariana, pero no lo he logrado. Me gusta escribir mis sueños porque a veces creo que están tan locos o tan... Que podría ser una película de ellos. Mi película favorita de Marvel es Doctor Strange. Nací el 28 de diciembre del 2000. O sea que sí, ahorita tengo 16 años. Tuve un curso de primeros auxilios en Curso Roja. Me aventé básico, intermedio y avanzado. Soy un poco demasiado friolenta. Tengo que dormir con pants, con algo de manga larga y con calcetines. Si no tengo nada de esto, me enfermo. Me muero de amor con Grey's Anatomy. Es de mis series favoritas. Y de hecho por eso es que quería estudiar como medicina. Pero no, amigos. Si por mí fuera, viviría en la playa. Me gusta mucho tomar fotos. Que sea el perro, que sea la planta, que sea el primo, que sea el sobrino. A mí me gusta tomarme fotos. Pero como no tengo a quién tomarle fotos por lo regular. O cuando yo no las quiero tomar, pues estoy sola. Pues me da mucha hueva y pues casi no hago fotos. Siempre en la escuela fui rebelde sin causa. Desde que tengo memoria, me trajo un montón de problemas. Inecesarios. Uno de mis planes favoritos para diciembre es estar en el super todas las noches. Me gusta bastante vaquillarme. Pero como te podrás haber dado cuenta, no soy experta. Creo, creo yo, que yo nunca he tenido un calambre. Todos me dicen cómo se siente. Y creo no haber tenido nunca esa sensación en mi vida. Suena bastante fantasioso para mí nunca haber tenido uno. Pero según yo, jamás he tenido un calambre. Tengo una muela de leche todavía. Y nunca se me va a caer. O espero que eso no ocurra. Porque una vez cuando era niña, se me picó. Y cuando me sacaron la radiografía, se dió en cuenta que no había ninguna muela permanente. Por así decirlo, como respaldando la de leche. O sea, si se me caía la de leche, se me caía un hueco ahí. Entonces tengo como una coronilla. Cuando era niña, me lastimé muy, pero muy fea la columna. Como que a la altura del coxis, apenas como que brincaba o algo. Y sentía como un dolor bastante feo. O no podía correr, no podía caminar. Y pues para un niño es hasta el fin del mundo. Me acuerdo que mi mamá a veces manejaba y se pasaba los topes medio criminal. Y yo siempre me quejaba por el dolor en la columna. Pero como que nunca nadie me creyó. Tenía un gato que se llamaba Yoda. Yo tengo novio. Me encanta viajar. No sé patina. Siempre quise ser muy elástica y no lo logré. Duermo bastante, pero una cosa mal plan. Me gusta editar videos. Practiqué karate como por dos años. Nunca me gustó. Me obligaron. No sé cómo logré salirme. Mido 1.70. Y mi comida favorita son las enchiladas. Y bueno, ese fue el tag. Ahora te voy a dar la introducción veloz a lo que sería este canal. Guru Mística. No es que yo me esté autodenominando a mí como Guru Mística. Simplemente es un espacio donde inclusive ustedes me podrían compartir información. Matir sus experiencias en cuanto a lo holístico, místico, esotérico. Si tienen alguna curiosidad de algún tema, chakras, vidas pasadas, lo que sea. Anatomía oculta, lo que sea. Pueden hacérmelo saber en los comentarios. Yo investigo y yo saco el video. Ahora, les voy a decir qué está pasando. Hacer estos videos es bastante complicado. Porque hay que investigar a fondo. Porque estos temas se prestan mucho a debate. Entonces, si te olvida mencionar algo o no te das bien a entender. Pues se pueden originar muchos buenos entendidos. Entonces, intentando ser lo más clara posible. De todos modos, quiero que sepan que todos los videos que salgan como de este tipo de temas. Yo no poseo la verdad absoluta de nada. De verdad, todo lo que les digo está ante su criterio. Está en ustedes elegir si creerlo o no. Y también depende. Depende con qué perspectiva lo tomen ustedes. Qué palabras resuenen con ustedes. Si no encaja con sus creencias, simplemente tomen lo que les sirve. Dejen irlo de más. Y ya. Aquí vamos a hablar de eso. Pero como les decía que es bastante complicado. Y no los voy a dejar sin video. Porque de verdad estos videos podrían salir una vez al mes. Entonces, para no dejar como un vacío. Voy a estar haciendo tags, story times. Lo que ustedes me pidan que yo haga parte de estos temas. Lo voy a estar haciendo para mantener activo el canal. Que vamos a crecer esta familia. Interactuemos. Y todo eso. Entonces, espero que este espacio sea de su agrado. Intentando que los videos sean cortos. Y que a ustedes se les haga más interactivo. Porque de que hay de estos temas en YouTube, los hay. La cosa es quiénes se quedan a verlo. Porque por lo regular videos con estos temas duran 8 horas, 5 horas, 1 hora, 2 horas. Y ya es más tedioso. Entonces, el plan aquí es como intentar compartir este mensaje de crear conciencia. Personas más jóvenes, para que no les dé tanta hueva. Entonces, pues nada, espero que funcione esto. Cualquier cosa que quieran decirme, por favor, chequen mis redes sociales que se los voy a estar dejando aquí. Todavía no tenemos Twitter. No sé si quieren que hagamos un Twitter, Twitter, lo que sea. Y pues nada, nos vemos en el futuro. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!